Yo cuando escuchaba la guitarra de Tahualpe, le escuchaba cantar a él, me parecía sentir el olor a la tierra. Yo había ganado un concurso en el Club Fábrica Militar. Gané 28 pesos y una guitarra. Mira que con Miguelito hemos actuado en numerosos actos, presentaciones que hemos hecho con Miguel y sin embargo seguimos yendo al bar, seguimos yendo de Piolín a cantar. Pero me siento yo, me siento que tengo algo para hablar del folclore, del tango. Nací en Río Tercero por esas cosas de la vida. Yo viví en Segunda Ucina. Como ahí no había nada, ni embalse, nada, mi madre la trajeron un día antes al Hospital Zona. Nací el 16 de agosto de 1942, a las 10 y 10 de la mañana. Cuando tenía 9 años estuve en un colegio de curas de Córdoba, San Francisco de Asís, a una cuadra de la Plaza San Martín. Y ahí cantábamos en un coro de niños, con unos órganos de tres pisos, a botonera, con unos tubos inmensos. Ahí me puede haber cultivado el oído. Y después yo estudiaba, nos vinimos a vivir en el año 56, a Río Tercero. Mi viejo trabajaba en la obra sanitaria en el embalse. Iba al colegio comercial, a tercer año. Ahí conozco a Comelo, el Elvio Comelo, que también era más grande que yo. Y éramos los dos más grandes en el curso. Y había una profesora de música, la señora Aedo. Empecé a probarlo en la voz y me dice, Comelo, vos tenés un bajo, ¿verdad? Bueno, yo no sabía. Ni había intentado cantar nunca. Y me dice, ¿por qué no venís? Dice, y la guitarra, me encanta la guitarra, pero no sé nada. Entonces, me prueba la voz y me dice la chica, sí, qué linda vos. Y dice, tenés oído. Dice, tenés oído. Mi padre me hace hacer una guitarra con un luthier. Un primo, que ahora sé que es primo de Miguelito Albi, Tito Chavaza, en Segunda Ucina. Y la tengo actualmente, está hermosa la guitarra. Dice, cuéntame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena, querido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que te hago daño, ya sé que te lastimo, sin llorarte mi sermón de vino. Pero es el viejo amor, que tiembla abandonón, y buscamos correga toda tu verdad. Y acurda que al final termine la función, corriendo de un telón. Y él vio cómelo, íbamos en la calle lejera a su casa. Y empezamos a ensayar. Enseñaba los primeros tonos, y yo como me gustaba, estaba a las horas en mi casa, rascando, aprendiendo los primeros tonos. Y me presenta a Bayre. Y Bayre me dice, ¿te gusta cantar? Sí, me encantaría. Entré en el año 59, en los solareños. Porque los solareños antes eran tres. Era Bayre, cómelo, y el Esteban Mosca Gata. Se va el Esteban, entro yo, y entra Maurino. El Elbio Maurino vivía al lado de la confitería López. Y formamos los solareños. Ya estaba formado, nada más que ahí éramos cuatro. Y empezamos a actuar. Íbamos a cantar a Radio Nacional. Y actuábamos con público a las 11 de la mañana, los días domingos. Decime tú para acá, si no ves la pena. Nosotros actuábamos por acá, actuábamos en el Luxor, un bar de Atlético. Que eran muy lindos, venían los mejores conjuntos, trepas del folclore. Muchos artistas buenos. Era de los turcos Elías, era Luxor. Una vez vamos a actuar al Hotel Dos de Embalse. Porque yo conocía a la gente de Embalse. Vamos a actuar. Nos escucha una locutora de Radio Mitre. Benítez era el nombre de ella. Y nos dice, ¿por qué no vienen a Buenos Aires ustedes? Claro, va a ser un profesor en la categoría extraordinaria. No reconocido en Río Tercero. Es un profesor extraordinario. Y nos llevan a Buenos Aires. Nos vamos en el año 62. Ya teníamos actuaciones en Radio Belgrano, en Radio Nacional, en Radio, en la calle Florida, Radio Libertad y Radio Mitre. Actuamos a las seis de la tarde en el auditeatro hermoso. ¿Y sabes quién estaba ahí en ese programa? Tato Sifuente, Tatín. Un chileno. Tato Sifuente. Actuaba Carlos Di Fulvio, los changos de Añatuya, el ballet de Alma García y los solareños. Después que terminamos de actuar en Radio Belgrano, dice, tienen teléfono ustedes de un representante artístico. Era el representante artístico de Gloria Montes. Era una vedette de primer nivel, casada con un Orge Dagoto, de acá de Río Tercero. Nos llama el representante, nos vamos, no sé, entonces me acuerdo de unos sillones. Y el hombre nos dice, los he escuchado y me han impactado. Vamos a hacer una gira con Carlos Di Fulvio. Viene el ballet de Alma García y los quiero llevar a ustedes tocando todos los puertos del Atlántico a México. Y volvíamos por el Pacífico, pero creo que tres meses íbamos a grabar en Music Hall un acestato de cuatro piezas y un long play de doce. Bueno, eso fue en agosto. Bayes trabajaba en Atanor, Comelo trabajaba en la fábrica militar, yo estudiaba en la escuela comercial. Y Maurino tenía la casa de venta de artículos del hogar, que estaba en una posición buena. El único casado era Maurino. Nos vinimos de Buenos Aires, nos quedamos dos días más para firmar el contrato con Comelo, en Buenos Aires. La pobrecita era muy amiga mía, las señores de Lervio, Maurino, el rulo. Estaba embarazada, no hubo forma. Estaba así que después, con los años, la vez me dice, culpa mía. No, le digo, no tenía que ser. No tenía que ser. Y bueno, tuvimos que romper el contrato y no, no fuimos. Lástima abandoneó mi corazón. Torronca, maldición, maleva. Un lágrima de dolor me llevan. Hacia el hondo más profundo, donde el barro se subleva. Y además, ya se no me digan. Tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curta nada más. No me confesieron. Yo tenía 17 años, 18, y el Luis jugaba al fútbol en 9 de julio en la reserva y a los 18 años se va a Córdoba, el Luis, a trabajar como escribiente en la policía y venía, y lo conozco en la sede, yo ya me había largado a cantar solo y nos hicimos muy amigos, muy amigos. Él después que sabe que estaba en los solareños, nos empieza a escuchar y le encantaba porque los arreglos de Saibén, para mí, un zumo, un zumo, cuatro voces por música, ahí no era oreja, cuatro voces por música. Él con el bandoneón nos sacaba la voz y teníamos que aprenderla y si no estaba afinada la pieza, no te la largaba, no te la largaba. Ahí lo conozco a Luis. Y entonces una vez que actuábamos allá, cuando me largo solo, yo cantaba en Radio Nacional, en Las Peñas, yo andaba en Las Peñas en Córdoba cantando solo y el Luis me dice, yo te voy a acompañar en Radio Nacional. No me diga, le dije, vos me vas a acompañar. Sí, voy, yo te voy a acompañar. O sea que en el año 64 yo tuve más o menos seis meses actuando en Radio Nacional y me acompañaba el Luis. Y en el Interinese nos íbamos a una embajada a Río Cuarto que se inaugura el Canal 2 de Río Cuarto. Y ahí conocí al Agustín Gómez, otro monstruo de la guitarra y de voz, que Luis lo lleva en el año 66 a Buenos Aires y lo presenta a Ritro de los Andariegos. Y Ritro cuando lo escuchó cantar y tocar la guitarra, porque el Agustín al lado de Luis, parejo, ¿no? Parejo. Entonces se lo lleva el Luis y él se lo presenta a Ritro de los Andariegos. Siempre dice el Agustín, yo gracias a Luis estuve en Buenos Aires. Y eso fue lo que yo no me separé de Luis hasta su muerte, pobrecito. Pero es el viejo amor que tiembla abandonón y buscamos correga toda la autoridad. Y acurda que al final termine la función corriendo de un telón. Y Luis hacía lo que vos quieras, hasta música clásica, con la guitarra. Él trajo de una gira que hicieron con el Chito, por Rusia, una balalaica, un triángulo de tres cuerdas. Era un dot, súper dotado. Me acuerdo cuando falleció Luis, que falleció el 18 de agosto de 1968 en el hospital de clínica a las 10 y cuarto de la mañana. Bueno, a las tres de la tarde lo trajeron a Luis, lo velaron en su casa. Me acuerdo cuando yo voy a la casa, estaba la Clelia, su novia, con un trajecito rosa al lado del cajón. Bueno, vinieron todos, todos, todo, 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 lo que te puedo, no te puedo decir ahora. A la noche me acuerdo que con el Agustín Gómez, ya lo conocía, Daniel Toro, con uno de los hijos, creo que era Carlito Toro, el más grande, tenía un año. Nos habíamos puesto al frente, hacía un frío bárbaro en agosto, con un bracero, y ahí estábamos sentados hablando de Luis. Al otro día, para el sepelio, venía doble fila el acompañamiento. Doblaba en la calle Roca, y la Sabio doblaba en la calle Vélez Árfil, y no se cortaba. Ese es el recuerdo que tengo de Luis. Cuando fallece Luis, se me cortó todo a mí. Porque con el Luis, yo había hablado de seguir, y tan es así que Luis me dijo, si vos tenés que grabar, yo te voy a acompañar. Siempre, lo que no me dejan mentir, son las hermanas de Luis y la Marta, porque ella sabe bien, yo iba, cuando él venía de la gira, así, yo me iba a la calle Luis, porque yo era enfermo de escuchar a los Luis. Y doña María me decía, Bubi, a vos te dejo pasar, el Luis está en el patio, porque sé que vos no me lo llevás, vos no me lo llevás. No, no, doña María, no, yo vengo a hablar con él. Me sentaba a hablar, pero a las siete de la tarde, Luis me decía, Bubi, nos vamos a la sede. Oh, Luis, nos vamos a la sede. Y si doña María. No, 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 yo le voy a decir. Y nos íbamos a la sede de nueve. Luis jugaba, dicen que jugaba, yo no lo vi jugar al fútbol, jugaba en la segunda. Y los que más me rememorio son, como el Pocholo Jiménez, otro bandoneón extraordinario, él tenía el bar. ¿Sabes lo que era escucharlo a Pocholo y el Luis? Bandoneón y guitarra. No tenía empacho a acompañar a nadie. Era un señor, era un señor. Una bonomía tenía el Luis. Siempre se reía, siempre se reía. Me acuerdo que tocaba ahí con Pocholo. Vos lo veías cerrar los ojos y su mano iba y venía en el diapasón. Era hermoso. El Luis nos ubicaba en todos lados. Porque él fue el que nos ubicó allí en Buenos Aires, en Las Peñas. Nos llevó a una boate en Vicente López, me acuerdo. Nos llevó a una peña grandísima que había en San José de Flores. La famosa iglesia de San José de Flores. Yerval y Condarco estaba al pie del ferrocarril Sarmiento, que viene de Once a Liniers. Y en esa peña actuaba Carlos de Julio, Mercedes Sosa, los Montoneros, un conjunto de cinco voces extraordinarios, y los Solareños. Mercedes Sosa cantaba con el ponchito blanco y negro, me acuerdo. Tocaba el bombo y Oscar Mato, el marido, acompañaba en el piano y en la guitarra. Y ella, ahí aprendí a cantar yo, que después se me hizo La Chacarera del 55. Le escuchaba a la Mercedes yo, y le dije, Mercedes, cómo me encanta, perdóneme, yo soy un pibe, tengo. Digo, no me puedes copiar La Chacarera del 55. Y cuánto lamento, cuánto lamento no haberme quedado con eso, no sé qué hice con esa, una servilleta creo que me la copió, y no la tengo más. Y ahí entré a cantar La Chacarera del 55. Y yo siempre me gustó Atahualpa, Lumpanqui y Edóbalo de Faló. Yo cuando escuchaba la guitarra de Atahualpa y la escuchaba cantar a él, me parecía sentir el olor a la tierra. Ah, me faltaba otro, Carlos de Furios. Cuando él tocaba, pobrecito, ahora ya tiene problemas en los dedos, no puede tocar la guitarra. Pero esos eran los tres espejos míos. Vimos en el procedimiento, vivo lo destino, soplar mi marioneta cobalta. Yo vivía en la calle Pinzón, que ahora es Capandegui, en el año 71. Y yo Miguelito lo conocía, pero teníamos así, porque nunca me había dedicado al tango. Entonces un día me acerco, él vivía una cuadra y media más adelante, sobre la Capandegui, antes era Pinzón. Y le digo, Miguelito, no te molestas si yo vengo a que ensayemos algunos tangos porque me gusta el tango. No, Miguel, un señor. Y yo le dije, no, vení, vení. Iba con Miguelito y él tenía partitura y las letras y me daba. Me acuerdo que tenía un papelito y le decía a Miguelito, ¿en qué tono lo hago? En este tono. En esa época yo empecé a cantar la última curda, lo que vos te mereces, marioneta, que era el caballito batalla mío, y otro tango más. Y el del piano me dice, ¿en qué tono lo hace? En alguno me acuerdo que Miguelito me había escrito en un papel. Le digo, voy a hacer la última curda. El re menor. ¿Qué oreja ese que tenés? Lo principal para un cantor es el oído. El oído. Yo había ganado un concurso en el Club Fábrica Militar. Me acompañaba yo solo con la guitarra. Gané un concurso que me acuerdo que ganaba, gané, 28 pesos y una guitarra. Y el ganador de ese concurso tenía que ir al primer festival del Malambo en la Borde, en el año 65. Ahí fue mi primer paso del tango a forma en público, grande. Y yo tenía el caballito batalla, era marioneta, de Gichandú y Tallini. Bueno, me presenté a la noche, en la primera noche nomás. Y le digo, Héctor Larrea, era el maestro de ceremonia. Y le digo, Héctor, yo quisiera que el Tata Floreal fuera mi padrino. Porque todos los cantores que... Entonces viene y me presenta al Tata. Y le digo, Tata, mire, yo me voy a atrever a cantar un tango que usted hacía. Y lo hacía Gardel. Lo grabaron ustedes dos, nada más. Por otro no lo escuché. Ya sé cuál tango decimos. Es marioneta. Sí, de Gichandú y Tallini. Sí, mi hijo. De Gichandú y Tallini. Y cuando lo cante, él fue mi padrino. Me acompañó hasta el escenario. Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto En la belleza vivía en el patio colonial. Cubrierte en el verano por el florido manto que hilaba la piscina, la barra y el rosal. Y me parece verte la polla esta corta, sobre un banco enfilado la punta de tus pies. Los bocles despeinados contemplando azorta, los títeres que hablaban inglés y dulce y francés. Arriba de la roja, don Pánfilo ligero, y aquel títero de boya guardentosa notaba la función. Tus ojos extrañaban, aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo a tu alma inquieta la cara y la emoción. Y seguimos, somos perfil bajo. Mirá que con Miguelito hemos actuado en numerosos actos, presentaciones que hemos hecho con Miguel. Y sin embargo, seguimos yendo al bar, seguimos yendo de Piolín a cantar. Otro amigo que tengo, otro cantorazo que era el Oscar Díaz. Con Lesteba Mocagata, que andábamos en Las Peñas. Y seguimos siendo amigos y nos juntamos. Pero me siento yo, me siento que tengo algo para hablar del folclore y del tango. Que me dio la ciudad, que yo vine acá a la ciudad. Yo tengo tres hermosos hijos, tengo doce nietos, dos bisnietas. Yo no le voy a pedir nada a mi ciudad. Yo me siento de Segunda Hucina, un serrano de Segunda Hucina. Arriba, doña Rosa, con panfilo ligero. Y aquel tiquiriquero de Más Aguarde en Cosa, no daba la función. Tus ojos extasiaban. Aquellas marionetas saltaban y bailaban, rendiendo tu alma inquieta. Y bailan, cae de emoción. Pero es el viejo amor, que tiembla abandonón, y buscándole a tu naturaleza. Y acurda que al final termine la función, corriendo de un telón al corazón. Maestro.